¡Suscríbete al canal! 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 jamán jamán y la verdad es que no sé qué es una especie de sauna supongo que significa es la cositas si te mueres soy fan tío de esta plantita así representando el balneario ojo una puta impresora estaríamos en el centro médico de spa estas figuras pesan que flipas tío intenta levantarla pesa tío justo ahora estamos en la parte de la clínica como veis aquí hay sofás con revistas esto significa que bueno mientras esperaban para pasar en consulta pues están aquí una ajusta enfrente tenemos aquí un pasillo lleno de aulas y espero que sea lo de la clínica con todos los materiales buscaderas a la perdida un pequeño televisor un pequeño televisor ¿qué coño es esto tío? no sé un laberinto esto es un laberinto tío una toalla no sé un rayo suba un laberinto tío un laberinto tío para verlo, porque espero que sí. Aquí la tenemos, la consulta. ¡Qué bonita, tío! Pero es que hay jeringuillas, mira el cuerpo humano y estas máquinas. Mira, tío, esto para pesarte, ¿no? O colocar los pies ahí. Buenos días. Tío, qué fuerte todo esto. ¡Madre mía! Estos son mascarillas para ponerse. No, 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 no.